¿Sabes cuál es el impacto en tu vida de heridas maternas no sanadas? Soy Rebeca Barba, consagrada a Dios desde hace más de 20 años y siempre los acompaño con reflexiones que nos ayudan a aprender a amar para sanar el interior. El amor se da en cascada. Lo que nuestros padres recibieron de amor, de afecto, de manera de expresarlo, se transmite a los hijos. Ahora, ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que recibieron. Pero las heridas que no se sanan se transmiten. Y en el caso de la herida materna, nos afecta a nosotras mujeres porque nuestra esencia femenina es relacional. Si no la sanamos, afectaría a todas nuestras relaciones. Ahora, hay futuro, hay esperanza porque el Señor nos ayuda a aprender a amar para poder sanar nuestro interior. Recordemos la palabra de Dios que dice, aunque tu padre y tu madre te rechazaran, Dios nunca te rechaza. Y acercándonos a la oración, el Señor puede sanar nuestras heridas. Te invito hoy a que pidas por tu mamá, a que agradezcas el don de su vida. Y si el Espíritu Santo te lo inspira, a que también puedas perdonarla.